De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo Con mi pro... Hasta el momento no hay nada Pero evidentemente no puedo negar que Alejandra es una mujer hermosa Y en estos momentos yo creo que ella está sola Y tal vez debería darse la oportunidad de seguir conociendo personas Ve que ella viene saliendo de una relación hace no sé cuántos meses Yo siempre he dicho que yo soy muy paciente Soy una persona que si algo en realidad me interesa, me importa Hago todo lo posible por esperar por alguien que de verdad vale la pena Es un lindo chico obviamente, tenemos una amistad, un cariño Y bueno, uno nunca sabe lo que pueda pasar, ¿no? Pero por ahora somos amigos Cotito vino a conquistarte Así dice, ¿no? Pero lo está haciendo Está pedido de su parte o está medio alentejo No, recién me acabo de enterar, hijo Pero es una cuestión tan fácil, amiga Déjame decirte, eres un poquito complicada Y aparte ya no confío en los hombres Y buscar la forma de hacer algo que me impacte, ¿no? Pero soy complicada, soy histérica Por si acaso, te cuento para que salgas corriendo antes si quieres Y si no, es normal Yo tengo que aceptarlo Ale siempre me ha llamado mucho la atención Una chica muy inteligente, muy guapa Como lo he dicho siempre, todas las ocasiones Y como lo dijo ella, hay que ver qué pasa Ella vive el presente, ella lo aclaró Pero si está para darse algo, se da Y si no, no, pero vamos a ver qué podemos hacer por ahí La vez pasada nos fuimos como que en parejitas Hacía... Y estaba Londra, Mario Estaba yo, Oscar Y de la nada, Ale estaba sola Y en ese... Yo abro la puerta Y Coto Coto que la corteja Y estuvimos juntos ahí los seis Y no se le despegó en toda la noche Bueno, quién sabe, ¿no? Ojalá porque harían una bonita pareja ¿Tú crees que sí podría lograr algo? Coto, así como la ves empeñoso Sí, empeñoso Un chico trabajador Chambiador, cumplidor Así que yo creo que sí Ale es una chica bastante Creo que difícil Tiene sus... Sus engreimientos Así que hay que ver si Coto puede Coto vino con todas las pilas Puestas a conquistar a Alejandra Pero... Yo creo que el corazoncito de Alejandra Le pertenece a otro Creo que ella debería abrir su corazón Una vez más Y dar esa oportunidad Para él que un día fue su paño de la acción Dios... A ver... Chicos... Coto, creo que tú has sido Totalmente directo Y creo que también Ale has sido muy, pero muy sincera A la hora de decir Que ahorita No cree mucho en el sexo opuesto Mi querido Coto ¿Cree que es posible Darle vuelta a esa situación? No sé, yo creo que serán Malas experiencias Que viene... Viene teniendo Según a lo que dice ella, ¿verdad? No, bueno No, según no En verdad que hemos sido testigos todos Este... ¿Qué tendrías tú que hacer Para poder convencer a Alejandra O que esté dentro de tus posibilidades De tus manos? No, no, no Yo creo que... Ella se me conoce muy bien Como siempre lo he dicho Es una mujer estupenda Pero hasta que ella me dé la oportunidad Yo creo que voy a dejar de desistir Así que ahí va a estar como tú siempre Muy bien Pregúntale La otra vez que estuvieron en parejita ¿Cómo te sentiste? No, no estábamos en parejita Salimos en grupo y... ¿En grupo? Tres hombres, tres mujeres ¿No? No, no, no ¿No está diciendo la china? ¿No está comentando eso? No, no, no Era tres hombres Eran tres mujeres y tres hombres Ah, ok Tres mujeres y tres hombres No, no, simplemente yo hice los previos en mi departamento Y fue cayendo la gente con la que íbamos a salir Normal, ¿no? Yo en realidad, yo a Coto le tengo un cariño gigante Pero yo ahorita estoy como que no creo mucho en el amor Y estoy recontra enfocada en mi trabajo Pero como dije, yo vivo el presente No sé qué va a pasar más adelante con nadie Yo estoy tranquila Tal vez lo que deberías hacer en el próximo libro sería Yo amo, sé que amo O yo puedo volver a enamorarme también, puede ser Yo puedo volver a enamorarme Porque no tendría nada de malo ¿Hay algo que no te guste de Coto? Ya se lo dije ¿Me puedes saber? No, yo, yo, yo Las cosas que se las tengo que decir Se las digo a él y a esto, ¿no? Porque en realidad hacer como que aquí algo Decir algo malo de él Como que a mí tampoco me gustaría que diga un defecto mío ¿Ah, sí? ¿Qué no te gusta de Alejandra Beborria? No, no No, no, no puedo decir nada malo de ello De ella No hay nada que reprocharle Y yo creo que Lo que he dicho, lo he dicho muchas veces Varias veces No le tengo miedo a decirlo aquí En vivo, delante De todo el país Así que yo creo que si Se llega a dar algo Bienvenido sea Y si no, ahí te seguiré esperando ¿Cuántos años tienes tú, Coto? Tengo 19 años ¿19? Oye, pero no dijiste la otra que tenías 22, 24 Ah, no, es cierto, 23, se me había olvidado ¿19? No, 19 ¿Eres tafarros, no señor? No, no, no Solo que manejé taxi muchos años de noche ¿Qué hablaste? ¿Qué habla? No entendí nada No, pues se sigue haciendo chistes Creo que no es la árbola nunca El amor lo está mareando ¿Qué es lo que no te gusta de Coto? Los chistes No, no Coto es un lindo chico ¿Pero es mayor que él? Sí, por dos años ¿Y eso está bien o mal? Para mi experiencia está mal Porque creo que necesito algo mayor Pero depende de cada uno, ¿no? De cómo es cada uno De la madurez ¿Quiere decir que con los que has estado antes Son inmaduros? No, no, no Para nada, para nada Pero de repente No han ido conmigo exactamente No lo sé, en realidad Ahorita como que no estoy pensando en el amor Y por eso ya no sé lo que hablo Me parece muy bien No, no, me digo Me parece muy bien que sepas Que no sabes ni siquiera lo que hablas Este... Coto, tal vez Tal vez es un mal momento En el que has llegado Así como fue la otra vez también Exacto, exacto Dos malas oportunidades Dos malos momentos de haber llegado Pero, como digo Vamos a dejar que pase el tiempo Oye, porque finalmente El paño del aire más Es el momento Donde uno llega A la vida de la persona Es verdad Ahora, yo tengo una pregunta, Coto ¿Qué crees tú Que has estado pidiendo a gritos Alejandra Begorra O está esperando de alguien En este caso de un hombre Y no lo ha recibido todavía Y tú sí se lo podrías dar Yo creo que lo que ella está esperando Hace un buen tiempo Es un hombre que la valore La quiera Y le dé su lugar A como ella se lo merece Esto es verdad Lo que dice Coto Sí, en realidad Yo solamente O sea, yo no estoy esperando Porque yo como Ya perdí las esperanzas En el amor ahorita Y estoy enfocada en mi trabajo Lo único que quiero es Este... Si llega alguien Que sea alguien Que comparta la vida conmigo Y que me quiera, ¿no? Que no... Que seamos felices La vida está para sonreír Todo el tiempo Es verdad No ¿Qué pasa? Perdón A ver Alejandra lo que... Claro Quería alguien Que le tome la seriedad Del caso al asunto Y que piense O que vaya mucho más allá O que valore de repente El tema del matrimonio Como lo valora ella Y como... ¿Qué es lo que he aprendido En todo este tiempo? Es que yo tampoco estoy lista Para casarme aún Así que no pongan esa música No, eso será En su debido momento Bueno, tomamos un corte comercial Y venimos con más Porque combate es Re-contra-bacán Ya viene el desfile De la miseria No se mueva Una ropa de infarto De la señorita Alejandra Baigorra Ay, ay, ay No se mueva